Alicia Después de un bistro y el mundo está bien Sobre una jala y se vería mejor Y no me siento como un fucking cool Si ella se haría, me daría ánimo Si ella se haría mejor Si ella se haría mejor Si ella se haría mejor Si ella se haría mejor